Dios de amor, al cerrar los ojos esta noche, agradezco por cada bendición recibida hoy. Cada sonrisa y cada acto de bondad han sido regalos de tu mano generosa. Te entrego mis inquietudes, sabiendo que tu paz me cubre. En este momento de calma, pido que tu espíritu me llene de serenidad. Que mi descanso sea profundo y reparador, preparándome para un nuevo amanecer lleno de tu gracia y misericordia. Gracias por tu fidelidad y por estar siempre conmigo. Amén. Dios de amor, al cerrar los ojos esta noche, agradezco por cada bendición recibida hoy. Cada sonrisa y cada acto de bondad han sido regalos de tu mano generosa. Te entrego mis inquietudes, sabiendo que tu paz me cubre. En este momento de calma, pido que tu espíritu me llene de serenidad. Que mi descanso sea profundo y reparador, preparándome para un nuevo amanecer lleno de tu gracia y misericordia. Gracias por tu fidelidad y por estar siempre conmigo. Amén. Dios de amor, al cerrar los ojos esta noche, agradezco por cada bendición recibida hoy. Cada sonrisa y cada acto de bondad han sido regalos de tu mano generosa. Te entrego mis inquietudes, sabiendo que tu paz me cubre. En este momento de calma, pido que tu espíritu me llene de serenidad. Que mi descanso sea profundo y reparador, preparándome para un nuevo amanecer lleno de tu gracia y misericordia. Gracias por tu fidelidad y por estar siempre conmigo. Amén. Dios de amor, al cerrar los ojos esta noche, agradezco por cada bendición recibida hoy. Cada sonrisa y cada acto de bondad han sido regalos de tu mano generosa. Te entrego mis inquietudes, sabiendo que tu paz me cubre. En este momento de calma, pido que tu espíritu me llene de serenidad. Que mi descanso sea profundo y reparador, preparándome para un nuevo amanecer lleno de tu gracia y misericordia. Gracias por tu fidelidad y por estar siempre conmigo. Amén.